Buenas, hay parqueador, una pregunta Buenas, ¿cómo está usted en Sierra? ¿Usted es un parqueador a la gente? ¿Sabi? ¿Sabi? ¿Sabi qué? ¿Sabi quién es? No, pero para saber con la persona que hablamos nosotros ¿Ah, lo que usted qué es? Ah, lo que... Mira, aquí es la muchacha Yo era la esposa del muchacho del muchacho que tiene aquí preso Bueno Pero que a él le dijeron que se lo iban a dar y no sé, lo vieron a buscar y tuvo un problema que... Mira, eh... Mira, sé que me están firmando en estos momentos y yo me lo fui la vez anterior a que me grabaran o me firmaran No, tío, tío, no, mira, que me... No quiero estar involucrada en nada de los derechos humanos a fin de no hacerle daño a usted Pero déjame hablar de mi vida, lo he terminado a fin de no hacerle daño a la otra persona O sea, no me quiero negar a darle ninguna información que ustedes necesiten Pero no tengo nada que ver con lo de los derechos humanos para que quede claro Ni la jefa de aquí tampoco Y yo le respondo todo lo que ustedes me digan A ver, soy yo, conmigo fue con quien sucedió todo el hecho Ay, yo quisiera saber qué pasó porque yo no sé nada desde... Lo último que ocurrió fue que vino, por supuesto, razonablemente molesto, ya no sabiendo qué recurso utilizar y se puso bravo y fueron para punto 30 y allí se quedó Ya esa parte la conoces, ¿no? Eso sucedió en los turnos en que yo no estaba trabajando, pero ahora no te sé decir exactamente Ayer no creo que haya sido, estaba entre antier y entre antier Se lo llevaron para punto 30 y sé que lo dejaron ahí detenido porque iban a considerar destacar por su comportamiento, por cosas que dijo, porque dijo algo sobre Fidel, porque dijo algo sobre la revolución, sobre no sé qué Miren, el problema es que nosotros vinimos directamente aquí porque el problema es que la mayor de Zaha le dijo, voy adelante que yo voy atrás Ya cuando yo voy a ir a la moto, ya voy a estar esperándote Y todo fue cuadrado, él llegó aquí y cuando llegó aquí, la mayor nunca estuvo ¿Me entiendes? ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron fue preparar una cama, una cama como se dice justamente No, no pretendo ser convincente para que me crean, es una realidad El coche está detenido aquí por la policía, esto es un problema de la PNF El policía no tiene nada que ver con esto, lo que está obligado a cumplir con que esté aquí en calidad de acuerdo No, pero el problema fue que a él le dijo, él fue a Zaha Te entiendo, ¿qué pasa? Que vinieron La mayoría, yo voy adelante y yo te espero allá Esto es parecido a peloteo que pasa, pero no es intencional Les vino una policía sin dejar carne de identidad, sin que se pudiera coger el número de chapa Sin ningún dato, y entonces a Juanita Pérez, sencillamente no se le puede dar un visitante porque Juanita Pérez Porque después cuando vengan y pregunten por el visitante, si quieren cobrarlo Entonces, ¿quién es Juanita Pérez? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde está su número de chapa? ¿Ves? Entonces se levantó un acta, de cuya acta no se dejó ninguna copia ¿Cómo el parqueo no se va a quedar con una copia? Con los documentos, no se ha querido para nada Entonces el parqueo no puede entregar eso Ni copia, ni nombre a quien dejar, a darle nada Ah, no le dejaron una copia, no le dejaron un nombre, nada El visitante está haciendo una copia El nombre con un apellido, se redactó documento y se llevó la muchacha, se llevó la muchacha el acta Un acta sin copia, fíjate El parqueo se tiene que quedar con una copia, con todos los datos Cualquier cosa que haya en el programa el visitante Para que nadie, el integrante del parqueo, se quede para estar en el hospital Tú vas a decir una cosa, él es de la Unión Patriótica de Cuba El muchacho que está detenido ahora, a él lo van a aceptar porque él pertenece a los derechos humanos Y él usa su derecho, ¿me entiende? Usted no tiene culpa de nada porque usted simplemente es una parqueadora Que la policía política es la que está en todo esto Que lo utiliza por eso mismo a todos los cubanos Para ponerle una cama, etcétera, etcétera Bueno, él ahora está en el Viva, él no está en el punto 30 Él está en el Viva porque le hicieron una falsa acusación La policía política, como yo, un ejemplo No quiero decir específicamente usted No sé lo que le habrá dicho la policía política a usted Para cuando él llegara aquí, le metan una talla de esa En la opción de desobediencia, que si amenaza, alguna historia de eso, ¿me entiende? Pero el problema es el siguiente A él la mayor... No, no es en sí ninguna... Espérate, espérate, escúchame No es en sí ninguna cama El jefe de los jefes detectores que se llama yo Estaba al tanto de que este documento Como otras cosas que ocurren, se hace poco firmó un acta Y no debía haberla firmado yo Tiene que haberla firmado la jefa Cosas que pasan De que no se hizo el procedimiento como se debía Como se debía Sin dejar una copia aquí El parqueo lo único que necesita Es la copia con los datos Con el número de la placa De la policía que se lo va a llevar Su carnet de identidad Que lo entregue a su carnet de identidad Y al que tanto lo piden Que lo entreguen Eso es lo único que necesita el parqueo El parqueo no puede hacer nada con esta licitación No lo puede vender, no se puede favorecer Y no tiene nada en contra de José Luis López Porque qué va a tener Si José Luis López tenía una postura correcta En el parqueo Hasta ese momento que ocurrieron los hechos No ha pasado nada más Muchas gracias de todas maneras Muchas gracias de todas maneras Yo quiero darle aquí Bueno, hoy me llamo Reyniel Yo soy un preso político Que se aceptaron con...